El día de ayer a las 10.22 de la noche, en la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, ocurrió este lamentable incidente en donde cayó una de las traves del elevado de la línea 12. Al momento podemos informarles que son 79 personas hospitalizadas, dos de ellas que llegaron hospitales, lamentablemente fallecieron. De estas personas, hay cinco personas que aún no se han podido identificar. En total son 19 mujeres y 60 hombres, son tres menores y tres adultos mayores. Y son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida, dos en hospitales, como indiqué, cuatro personas que fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Están las maniobras en este momento para bajar el tren de lugar, dado que es riesgoso en este momento. No vaya a aguantar. Si, lo importante es que usted está bien. Ah, ¿quiere comunicarse? Hay dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación. Les pedimos a las personas que presumen que hay algún familiar que venía en el metro, que por favor llamen a Locatel, ahí se les puede dar toda la información. Hay varios hospitales que recibieron a los heridos, ahí también hay información y atención a todos los familiares de las víctimas. ¡Vamos, vamos, a ganar un ánimo, tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, guerrera, vamos! ¡Los puertones! ¡Miradores! ¡Miradores! ¡Déjenme, señorita! ¡Miradores! ¡Por favor! Pues ya en realidad aquí los mismos vecinos sabían que esta línea estaba mal desde que la construyeron. Lógicamente el mismo gobierno había encerrado la línea porque tenía varios defectos, hundimientos, estructuras ya deterioradas, las cerraban, las que arreglaban, pero después del temblor volvió a pasar cosas de que se abrieron las estructuras. Informo también que, como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de las líneas, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades, sobre las de los peritajes y los deslindes que hagan. Me guiarán todo esto, pero que anima a un servidor público, esencialmente que es, te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor. La autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar, bueno, ¿qué explica este accidente tan terrible para la ciudad? Entonces, la disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requiera, y estar siempre presente en todo. Para Noreste.net, desde Palacio Nacional, reportó José Sobrevilla.